En la mañana de hoy ingresa el auxiliar, el portero, para hacer la limpieza de la escuela, normalmente, y se encuentra con que hay cosas desordenadas y faltante de computadoras del establecimiento. Por el momento solo nos falta una computadora, el monitor, el CPU y un estabilizador de corriente, y habían dejado en el patio tres computadoras más desarmadas, evidentemente con la intención de llevárselas. ¿Y el ingreso? Por el baño, por el ventiluz del baño de varones, de la planta baja, y después se han manejado con facilidad porque nos robaron las llaves de todas las dependencias del establecimiento. En un primer momento ingresaron. Han ingresado por una ventana y después robaron absolutamente todas las llaves. ¿Y las computadoras dónde se encuentran? Se encuentran en el piso superior, en el gabinete de computación, porque son las que usan los chicos para trabajar. No han hecho ningún tipo de rotura grave ni destrozo, así que evidentemente se han manejado con comodidad. ¿El tema papelería? Solo algunos boletines que estaban tirados en dirección, desparramados en el suelo, y arriba algún libro que han tirado a la pasada, pero no había ningún destrozo, ni rotura de papeles, ni han buscado ningún papel de ningún tipo relacionado al desarrollo. ¿Locando dinero? Claro, no, dinero en el establecimiento nosotros no manejamos, pero tampoco se ve que no han buscado. Son pocos tal vez los recursos con los que contamos para trabajar, para que tengan para trabajar los chicos, y bueno, ahora tenemos menos. ¿Cuántos alumnos está contando? Estamos trabajando con 360 alumnos en dos turnos. Estuvo la policía científica durante el transcurso de la mañana, desde muy temprano, y tomaron las huellas digitales de todos los objetos que se podrían haber tocado, arriba y en el patio, en el lugar por donde supuestamente ingresaron. ¿Hoy no hay clases en el establecimiento? Hoy hay clases en el turno de la tarde con normalidad, porque ya pudimos ordenar y no había grandes destrozos, sino hubo durante el transcurso de la mañana. Gracias.